Tercera y definitiva jornada para que Javier Gallegos alzase en Retamares su primer campeonato abierto de Madrid masculino. Una vuelta al par ha sido suficiente para que el jugador del race ganase un torneo que dominó de principio a fin, manejándose con solvencia sobre las calles del único diseño de José María Olazábal en la Comunidad de Madrid. Un recorrido que ya sin viento mostró su mejor cara, aunque tampoco facilitó que se hicieran resultados demasiado bajos. De hecho, solo Javier Poladura firmó una tarjeta bajo par. Gallegos, por su parte, entregaba su cartulina con 72 golpes para empatar con el campo, en una vuelta en la que no faltaron los altibajos, aunque su objetivo al inicio de la ronda era acabar bajo par. Al final, las cosas se le pusieron difíciles al madrileño. Afortunadamente, los cinco golpes de renta con los que arrancaba le proporcionaban un cómodo colchón con el que amortiguar los errores. Sí, además, empecé con doble bogey y luego hice casi cinco verdis seguidos y muy bien. Y luego, al final, pues un par de bogeys porque me acomodé un poco, pero la verdad es que me dio la ventaja que necesitaba para hoy. Sí, Javier me lo ha puesto muy difícil. Yo he salido al campo sabiendo que tenía que hacer pares e intentar hacer algún verdi, pero él ha empezado como una moto y al final se le ha ido un poco, pero ha habido un momento que me lo ha puesto muy difícil. Bueno, llevaba unos golpes que habían sido buenos y no me había salido recompensado bien y sabía que en algún momento me llegaría mi hora. Cuando Javier ha hecho tres pads en el hoyo 13, creo que era, y yo he echado a una pro chipad, ya más o menos lo veía todo encarrilado. Vengo de perder en playoff la semana pasada y ganar aquí y ahora me quedan dos torneos importantes más y espero seguir igual. Javier Ballesteros, defensor del título, acabó en tercera posición a siete golpes de su sucesor en el palmarés madrileño, mientras que el subcampeonato fue para Ángel Hacha, que completó la tercera ronda con 73 golpes.